El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Moderno 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 Se entendía que donde hay dos diputados debería haber un hombre y una mujer Sin embargo, la ley de partidos que tiene muy claro el tema de que habla de la cuota del 40 y del 10 para lo que tiene que ver ahora con la innovación dada a la ley al tema de los jóvenes, pero entonces la electoral si habla de circuncriciones. Sin embargo, en la proclama que hizo la Junta ha dejado claro de que va a verificar la cantidad de mujeres y de jóvenes en función del número nacional. Esto ha dejado a muchos candidatos y sobre todo a muchas candidatas, a muchas mujeres que fueron candidatas, la tiene dando pasos, reuniéndose, haciendo llamados, avisos, porque se entiende que ya era superado este tema y que en las diferentes circuncriciones iba a haber como en efecto ha sido un 40 por ciento de mujeres y un 60 por ciento de hombres. Con este tema de que se pueda cumplir de forma nacional, se está tomando el bajadero de que como hay una cantidad importante de provincias que quedaron fuera del tema este del voto preferencial en función a que no tienen circunscripciones, como es el caso de Monte Plata, en el que de igual manera fueron electos en las primarias dos hombres. Entonces, fue electo el candidato a diputado Víctor Pichardo e igualmente fue electo otro hombre. Entonces, ¿cuál sería el espacio que el partido va a dejar entonces en Monte Plata a una mujer? Entonces, yo creo que tiene que explicarse esta parte muy bien. Deben generar una clara visión de cuáles serían los casos en los que no. Porque hay gente como el caso del diputado Ronald Sánchez, que fue vocero del PRM hasta hace apenas unos meses, que tuvo un correcto desempeño como vocero, que hizo una labor sumamente eficiente como opositor, como vocero de esa bancada, que durante los debates del intento de reforma constitucional, durante ese proceso, Ronald tuvo un altísimo desempeño, fue bastante expuesto su rol, bastante confrontativo, generó para el PRM una oposición vertical que incluso en muchos momentos expuso su propio premio. Se jugó Ronald la faja en ese proceso. Y si el partido le planteó a todos los diputados, los que eran diputados y diputadas, de que los iba a reservar, el partido debe tener todo el cuidado posible para que gente como él, un hombre joven, Ronald que ya es un diputado, que cumple un primer periodo y que apenas tiene 39 años de edad, que fue electo bajo un esquema democrático a votos, que ha tenido un correcto desempeño, que en el año 2010 incluso fue percandidato y que tuvo una situación igual, que ahora en el periodo 16-2000 logró ser diputado y lo ha hecho también, el partido tiene que cuidar ese espacio. Porque cuando a esos diputados se les dijo que no iban a primarias porque estaban reservados en una ley que ellos aprobaron, que permite un mínimo de un 20%, entonces ahora, luego de haber pasado las primarias, el partido tiene que tener sumo, sumo cuidado con esos diputados. Incluso está el caso de Alfredo Pacheco, que es el vocero actual y que correctamente el partido se lo reservó y qué bueno que se lo hayan reservado. Porque a esos diputados que tuvieron un manejo correcto, que soportaron grandes tentaciones durante el proceso este de intento de reforma constitucional, en el que solo se hablaba de grandes cifras y de presiones de diferentes formas, asumieron con dignidad el compromiso partidario, el compromiso con la propia sociedad y no se dieron ante ninguna presión. Entonces ahora, luego de que se ha eleito una gran cantidad de esos nominados, no es correcto que el partido tenga en este momento a esos diputados en ascuas. Tiene que protegerse a esos diputados que tuvieron un comportamiento ético a nivel de las circunstancias y que no abdicaron en su compromiso ni social ni partidario. Y en el caso muy particular del diputado Ronald Sánchez, que tuvo un comportamiento como lo hemos definido, ético, vertical, fuerte, de una confrontación siempre en el marco de la racionalidad, pero sumamente correcto, hay que proteger el espacio bien ganado del diputado Ronald Sánchez.